Esto es Aldea Deportiva y hoy reconstruiremos al Real Madrid con Esteban Cacho. ¡Comenzamos! Bienvenidos una vez más a un video de Aldea Deportiva. Una vez estamos junto a un fanático fiel del Real Madrid, Esteban Cacho, que va a reconstruir al equipo blanco. Muy feliz, muy feliz de estar aquí en tu sección, nada más también aclarando que son cifras de Transfermarkt para que no empiecen a criticar así de ¡Ah, pinches locos! ¡No mames! ¡No, a ver! Lo estamos haciendo supuestamente en Transfermarkt y muy feliz, muy feliz. Tengo unos buenos fichajes. Como dijo Esteban, nos basamos en los precios de Transfermarkt, tanto de venta como de compra. Esteban va a vender ciertos jugadores de la plantilla del Madrid y con el dinero que saque de esas ventas va a comprar jugadores para rejuvenecer la plantilla. Entonces, si quieres, empecemos de una vez con tus ventas. Empezamos con Luka Modric, que según Transfermarkt lo podría vender en 10 millones de euros. Se me hizo bastante barato, pero pues bueno, 10 millones de euros. Este, ya está en edad, ya creo que sea hora de que se vaya a pesar de haber sido Balón de Oro. Luego vendería a Eder Militao. Llegó hace poco. Llegó hace poco, pero no ha rendido lo suficiente. No se esperó que fuera tan malo, así lo voy a decir, que fuera tan malo. No le gana a nadie en el cuerpo a cuerpo y eso es totalmente pésimo. Por él me darían 40 millones de euros, entonces es una buena cifra. Y luego aquí entra tal vez una polémica para los que nos lleguen a ver aficionados del Real Madrid. Pero a mí nunca ha sido de mi agrado, a pesar de que la rompió la temporada pasada. Yo vendería a Karim Benzema. Eso es una sorpresa. No me gusta, sigo sin verlo en el Real Madrid. 25 millones de euros me darían por él. Luego vendería a los dos delanteros, ojo ahí. Luka Jovic, no lo quiero más en el Real Madrid porque a pesar de que tenga futuro, no ha podido demostrarlo. Me gustaría más que rindieran otro equipo, pero en el Real Madrid le ha pesado bastante. Sí, totalmente de acuerdo contigo respecto a lo de Luka Jovic, porque llegó como el bombardero del Frankfurt. Una máquina de hacer goles y simplemente no ha rendido en el Real Madrid. Y por él, no sé si ya lo había comentado, pero me dan 25 millones de euros. Lo mismo que Benzema y por eso me sorprende, porque Jovic es joven. Después vendería a la leyenda, con todo respeto. Claro que lo que ha hecho en el equipo es increíble, ha estado bastante tiempo. Fue el sucesor de Roberto Carlos, por así decirlo. Pero vendería a Marcelo. Su edad, su juego, ya ni es seleccionado brasileño, se puede decir. Entonces, por él me darían 12 millones de euros. El tiempo no espera a nadie, ¿no? Marcelo y Isco ya son dos jugadores que ya desde hace dos años no estaban ya para estar en la plantilla de un equipo como el Real Madrid. Sí, fíjate, adivinaste también al siguiente. Isco es un jugador que a mí me encanta, me encanta. Tú lo sabes, es de mis ídolos. Pero ya no rinden en el Real Madrid. Por él me darían, si no estoy mal, 30 millones de euros. Lo cual es una buena cifra. Después iría con Nacho. Nacho es un jugador que nunca ha sido titular en el Real Madrid. La verdad, nunca he entendido por qué está en el Real Madrid, si te soy sincero. Pero siempre ha estado como un cambio. Un cambio. Pero es que siempre ha estado como un cambio importante. No entendí ni por qué fue al Mundial. Con eso lo digo todo. Por Nacho me darían 10 millones de euros. Una cifra correcta. Después vendería Lucas Vázquez. 10 milloncitos de euros. También siento que ya no está al nivel del Real Madrid. Está al nivel de un equipo tal vez más chico de la Liga Española. Pero Lucas Vázquez también le daría su adiós. Los eternos suplentes del Real Madrid, como tú dijiste. Están ahí para cumplir su función, que es la banca, ¿no? Justamente. Después vendería al lateral titular, si no estoy mal, es por la derecha. A Dani Carvajal, que llegó del Bayern Leverkusen y llegó siendo canterano del Real Madrid. Me darían 40 millones por él. Y aparte vendería a un jugador lesionado, que yo en lo personal pensé que ya se había ido a este mercado de fichajes. Que es Mariano. Y por Mariano me darían 12 millones de euros. Lo cual lo veo totalmente, ¿cómo decirlo? Justo por él. Luego vendería la promesa del Real Madrid. Vendería a Vinicius. ¿Y por qué vendería a Vinicius? Porque muchos dicen, no, es el futuro. No es... A ver, yo vendería a Vinicius porque todos sus goles, lo voy a decir como se escuche fuerte, es una cagada. Todos sus goles son una cagada. Son muy suerte. Sí, anotó en el Clásico. Su gol en el Clásico fue suerte. Fue un desvío de Piqué. Su último gol contra el Shakhtar fue un error del Shakhtar. Es cierto que los delanteros tienen que cargar con esa dosis de suerte, pero no puedes depender de eso. Y para mí Vinicius no está al nivel del Real Madrid. La verdad, eso sí me sorprende, al igual que la de Karim Benzema. Pero sí es cierto, como que de Vinicius, yo creo que o una u otra, o va a ser una superestrella, puede que se caiga como esa promesa, ¿no? Entonces, pues habría que ver, ¿qué tal con Vinicius? Por Vinicius me dan 50 millones de euros, lo cual es una cifra bastante buena, a decir verdad, aunque él costó 60 y tantos, así que baja. Después seguimos y vendemos a otro de los estelares del Real Madrid. No voy a explicar por qué. Tuvo dos errores en la Champions League. A mí, al parecer, siento que se está perdiendo y siento que sin Ramos no puede jugar bien. También vendería a Rafael Varane, que me dan una buena cantidad. Además, también lo hago por pensar en el fair play financiero y en el dinero que me puedan dar para fichar a otros jugadores. Sin duda alguna, es una limpia la que le estás haciendo al Real Madrid, pero es una limpia necesaria, ¿no? Yo creo que tras la derrota contra el Shakhtar el día de ayer, lo estamos grabando un día después de la derrota del Madrid, como quedó muy claro, ¿no? Que el Madrid necesita despertar. Al final de todas mis ventas me daría la increíble cantidad de 334 millones de euros, lo cual es una cifra bastante buena. Entonces voy a empezar con las, ¿cómo se llama? Las compras. Sí, sí, claro, adelante. Bueno, yo esto, este también en el Real Madrid lo planeado para después de que se inaugure el nuevo Santiago Bernabéu, que es a partir de 2022, y por eso yo os voy a hablar al 2022, creo que en esa fecha Mbappé sale gratis el Paris Saint-Germain, si no firma renovación. Si no estoy mal. Entonces, el primer fichaje, si no hay renovación de Mbappé, sería Mbappé y gratis, lo cual sería tremendo, ¿no? Una chulada. Ahora pasando con los fichajes, mientras no esté Mbappé, podríamos decirlo, voy con el niño de oro del Borussia Dortmund, que es un jugadorazo, un crack, y además en transformar, sinceramente, su ficha es bastante baja para lo que esperaba, 80 millones de euros, 80 millones de euros, el primer fichaje. Luego, para que no haya nerviosismo en la defensa central, ya se fue Varane, traigo a un francés igualmente, un francés que la está rompiendo, joven además del, no me acuerdo de qué equipo juega en Alemania, si no estoy mal, Upamecano por 60 millones de euros. Creo que muchos lo ven como el sucesor de Ramos, entonces, qué genial sería verlo junto a Ramos, él en la defensa central, aprendiendo del mejor, ¿no? Ahí, hasta eso, gasté 80 millones y 60 millones, todavía tengo dinero, 194 millones, si no estoy mal, y traería a otra promesa francesa, de la cual ha sonado mucho este mercado, y es un crack, no lo traería para ser titular, tengo que decirlo, lo traería para foguearlo, para ser titular, a Camavinga, un crack, el heredero de la escuela de Zidane, así lo llamé yo en uno de nuestros videos, por 50 millones de euros. Sería como mi nuevo Vinicius, por así decirlo, vendía a Vinicius, pero traje un jugador igual de joven, más joven incluso, y creo que con más futuro, por así decirlo. Ahí todavía, 50 millones de euros, me quedan 144. Iría por un jugador que ha estado en la mira del Barcelona y del Real Madrid, de mis gustos personales, que juega en el Napoli, Fabián. Fabián me gustaría traerlo al medio campo del Real Madrid, sobre todo para suplir a Luka Modric. Después, traería de regreso a un fichaje que se fue justo esta temporada, a nada más y nada menos que a Hakimi. Yo me pensaba que estabas hablando de Reguilón, pero... No, no, no. Pero, Hakimi, hasta eso te tendría una duda. Hakimi funciona más como un carrilero. Como un carrilero, sí, lo sé. Es mucho más ofensivo, entonces, ¿cómo crees que se podría adaptar al sistema del Madrid? Yo creo que Hakimi tiene la calidad suficiente, lo hemos visto con su selección en Marruecos, que Marruecos normalmente juega mucho más defensivamente, jugar de lateral completo o incluso de un volante, pero sí, yo creo que podríamos adaptar a Hakimi a que se acople a la lateral y que sea un lateral muy ofensivo, o sea, no le quitaría eso. En ningún momento le diría, no, ya no puede subir tanto. Incluso en su momento, si recordamos a Marcelo, Marcelo incluso sorprendía porque era más ofensivo que defensivo, ¿no? Yo creo que Hakimi podría acoplarse muy bien a eso que pide el nuevo Real Madrid. Me quedan 40 millones de euros, nada más el regreso de Vallejo, el regreso de Dani Ceballos, que no regresan para ser titulares. Incluso a Ceballos lo podría vender, pero no sé, ese todavía no lo toco, solo le pongo que va a regresar, ahí lo tenemos, y todo lo que me sobra lo usaría para que sigan mejorando el estadio, sí. ¿Qué formación utilizarías para el Real Madrid ya con todos los fichajes y con las bajas? ¿Y cómo sería ya el once definitivo? Ah, claro, la alineación la mantendría muy parecida a la que es actualmente, un 4-3-3, con un contención fijo. La portería Thibaut Courtois, obviamente creo que ha sido el mejor fichaje, incluso mejor que Eden Hazard, mejor que tal vez el jugador más importante del Real Madrid en esta, y me atrevo que decir que en la temporada pasada. La defensa central, Upamecano y Sergio Ramos, en sus últimos momentos a Sergio Ramos, ahí los tendría, y la lateral izquierda está cantadísima para Mendy, y la lateral derecha estaría para mi primer refuerzo, bueno, uno de mis refuerzos, que sería el regreso de Hakimi, ¿no? Al parecer. Luego, mis tres medios, mediocampista. En el centro del campo, fíjate que aquí dudé mucho, no sabía si Valverde podía funcionar de contención, pero me quedo con Casemiro, y adelante de Casemiro, sin duda alguna, Fabián y Valverde. Luego, en la delantera, una delantera asesina, ya hablando de esta alineación para el 2022, Haaland, de delantero centro, Mbappé de extremo derecho, y Eden Hazard, de extremo izquierdo. En el caso de que Mbappé no llegase, o todavía no llegase, tendríamos a Brahim o a Rodrigo para usarse ahí, y en el caso de que Hazard siga lesionado, tristemente, podríamos usar a Marquito Asensio en ese extremo. Tony Kroos. Sí. Que tal vez se ganó la etiqueta en su momento del mejor mediocampista del mundo. ¿Qué harías con Tony Kroos? Tony Kroos es de mis jugadores favoritos, sin duda alguna. ¿Por qué no lo pongo de titular? La respuesta es sencilla, ya tiene una edad, sería una rotación, por así decirlo. Podríamos sacar a Valverde o a Tony Kroos en su lugar, igual que a Fabián lo podríamos cambiar por Camavinga, pero Tony Kroos también ya dijo que se va a retirar, acabe su contrato con el Real Madrid, el contrato acaba por 2022 igualmente, entonces yo hablando de que esta alineación va a ser el futuro en 2022, yo a Tony Kroos lo daría ya tal vez retirado, o si no, una rotación sin duda alguna, entraría de cambios. Mis sueños se cumplen. Sería como los nuevos galácticos, así lo definiría yo, los nuevos galácticos. Y bueno, con esto terminamos una vez más una edición del Once Ideal, y pues nada más que agregar. Recuerden darle like, compartir, y suscribirse al canal para recibir el mejor contenido deportivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!